Música Indenizan a los padres de una joven de 27 años fallecida en Lorca por exceso de potasio 3 en la sangre. Esta es una de las noticias del día que abordaremos en este informativo. Muy buenas noches jueves 1 de agosto. Bienvenidos. Los padres de la víctima tendrán que recibir 175.000 euros de indemnización. Así se recoge en el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la región. La administración tiene responsabilidad porque los servicios sanitarios no funcionaron correctamente. Maniobras muy peligrosas como la que van a ver a continuación. Los vecinos del Campillo denuncian la falta de seguridad de la nueva rotonda ubicada en la carretera de Águilas. Los vehículos pesados no tienen espacio para hacerla correctamente. La zona azul queda exenta de pagos. Será gratuita durante todo el mes de agosto en Lorca, Totana, Murcia o Alcantarilla. En otros municipios como Águilas se mantiene su tarifa habitual. En unos minutos les contamos más. Un estandarte elaborado por el Paso Azul desfilará en la tradicional procesión de las mortajas de la Pobra do Caramiñal. Lo hará el tercer domingo de septiembre e irá acompañando ataúdes vacíos de los devotos. Fallecía apenas tres horas después de que le diesen el alta en Rafael Méndez. La joven de 27 años murió por exceso de potasio 3 en sangre. Ahora sus padres serán indemnizados. Al parecer la joven murió de una parada cardíaca. Según el informe médico la joven tenía un exceso de potasio de 7,7 por lo que debió quedar ingresada y monotorizada en el hospital. A consecuencia de esto sus padres tienen derecho a recibir una indemnización de 175.000 euros. Así se recoge en el dictamen que a instancias de la Consejería de Salud del Gobierno murciano ha emitido el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en el que se indica que la Administración debe asumir la responsabilidad patrimonial de lo ocurrido al no haber funcionado los servicios sanitarios como tenían que haberlo hecho. Y los vecinos de la pedanía lorquina del Campillo han denunciado la falta de seguridad de la nueva rotonda ubicada en la carretera de Águila. Se quejan de la falta de espacio que tienen los vehículos pesados ya que en muchas ocasiones no les queda más remedio que invadir el carril contrario. Sin pensárselo dos veces, este camión que están viendo pasa por el carril izquierdo sin llegar a realizar la rotonda. Una maniobra peligrosa ya que por enfrente vienen vehículos. Los vecinos de la pedanía lorquina del Campillo denuncian la falta de seguridad. Nos han llevado a presentar un escrito a nuestro ayuntamiento exponiendo estas quejas. Es decir, bueno, son muchas las que recibimos, mucha la inquietud que hay aquí porque creo que hemos perdido seguridad vía bastante. Ubicada en la carretera de Águilas a la altura del nuevo colegio, la micro rotonda dificulta a los camiones. Invaden la rotonda, invaden las aceras y a veces también los grandes trailers, pues nos invaden el carril contrario porque no tienen el espacio suficiente. Desde el ayuntamiento ya están trabajando para buscar soluciones a este problema. No hemos reunido con los técnicos de la promotora del colegio privado, que es quien ha realizado el proyecto, evidentemente supervisado por los servicios técnicos del ayuntamiento. Y con policía local van a hacer alguna modificación o les he pedido que hagan alguna modificación, que consensuaremos con policía local y seguro que corregiremos el problema que ahora mismo están denunciando los vecinos de Campillo. Pasar por aquí sin llegar a pisarla resulta complicado. Solo hay que fijarse en su aspecto. Con la llegada del mes de agosto hay municipios de la región que dicen adiós a la zona azul. A partir de hoy el servicio ahora es gratuito en Lorca, también en Totana, Murcia o Alcantarilla. Los más despistados aún acuden a pagar por estacionar su vehículo en la zona azul, pero se encuentran con el parquímetro así. No acepta monedas. Ah, pues no, no lo sabía. Esta mañana he ido a aparcar y la costumbre casi que he hecho la moneda, porque se me había olvidado que ya estábamos en el mes de agosto. La medida, como era de esperar, ha sido recibida con los brazos abiertos. Pues me parece algo fantástico. Es una cosa muy buena. Me parece estupendo, pero por lo menos las vecinas tenemos aparcamiento. La gente se queja mucho aquí de los aparcamientos porque no hay sitio donde aparcar y todo eso y si hacen algún mes gratis, pues muy bien que vienen. Que también tenemos la culpa, para comprar un paquete de tabaco, cojan el coche. Hámonos que anden también algunos. Decimos adiós a la zona azul al menos durante un mes, pero además en Lorca también podemos estacionar en zona de residentes sin arriesgarnos a ser sancionados. Se incluyen tanto la zona azul, digamos, destinada a la rotación y la zona verde de residentes, también para comercio. Y en el mes de agosto todos esos espacios serían de libre disposición y a coste gratuito. La falta de aparcamiento en el centro de las ciudades. Para mí aparcar ya tengo que dar un suplicio. Un problema menos para este mes de agosto. Pues uno de agosto hay quienes comienzan sus vacaciones, mientras otros regresamos a nuestro puesto de trabajo. Les confirmamos que el síndrome postvacacional no es un mito y que sí que existe. Lo padecen un 40% de españoles. Cuatro de cada diez españoles han sufrido o sufrirán malestar a la vuelta a la rutina después de las vacaciones de verano. La sintomatología es similar al estrés, ya que no somos capaces de afrontar de nuevo un número elevado de tareas. Falta de energía, ansiedad, abatimiento, tristeza o apatía. Si sienten estos síntomas pueden que tengan una depresión postvacacional. Para que la vuelta a la rutina no sea tan trágica, los expertos recomiendan paciencia, actitud positiva y sobre todo no llevarnos el trabajo a casa. Y más asuntos. La alcaldesa de Águilas, Maricarmen Moreno, solicita una reunión con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras. En el encuentro, la primera edil quiere tratar diferentes temas de interés para todos los aguileños. Algunos de estos son la situación del centro integral de alta resolución, la ampliación de la oferta de ciclos formativos de grado medio y superior y la necesidad de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio. Hablamos ahora de Puerto Lumbreras. Desde el Ayuntamiento nos informan que van a cerrar durante el mes de agosto cinco edificios públicos para reducir gastos. El Centro de Emprendedores, el Centro de la Mujer, el Espacio Joven, la Concejalía de Cultura y la Biblioteca de la Estación El Esparragal son los sitios que cerrarán al público. Los servicios de estos equipamientos municipales se mantendrán ya que se trasladarán al edificio principal del Ayuntamiento. Una medida para reducir los gastos de luz, aire acondicionado o limpieza, entre otros. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del Plan de Austeridad que lleva a cabo el consistorio y que incluye un estudio de todas las dependencias municipales para implantar medidas de ahorro y eficiencia energética. El taller de bordados del Paso Azul de Lorca ha elaborado el estandarte de Jesús Nazareno para que desfile en septiembre en la procesión de las Mortajas en La Coruña. Se trata de un encargo realizado el pasado invierno tras la visita de los miembros de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Puebla do Caramiñal. Un bordado de color morado con un medallón enmarcado en oro y con la imagen del Cristo en su interior con túnica de color violeta, cenefa de oro con motivos vegetales y el anagrama JHS de dimensiones más pequeñas a los que suelen aparecer en los desfiles bíblico pasionales de la Ciudad del Sol. El nuevo estandarte desfilará en la conocida procesión celebrada el tercer domingo de septiembre en la que irá acompañado de ataúdes vacíos de los devotos que han evitado la muerte gracias a su intervención. Una procesión declarada de interés turístico internacional en el año 2000. El alcalde de Lorca, Dios José Mateos, y el presidente del Paso Azul, José María Miñarro, han hablado de la importancia de este tipo de encargos y el director artístico de la cofradía, Miguel García Peñarrubia, ha dado más detalles de la elaboración de este estandarte. El estandarte se empezó a 1 de mayo y se terminó sobre mitad de julio. Lleva unos dos meses y medio. Se han invertido 1.500 horas de trabajo, tres bordadoras y unos 900 gramos de oro. Destacar la importancia de hacer este tipo de trabajo dentro de nuestras instalaciones, pero en Lorca en general, porque es una manera de conocer nuestros bordados y, sobre todo, mantener también ese equilibrio profesional de nuestras bordadoras y económico, que siempre tenemos esa dificultad para mantener el taller. Creo que es importante. Pero lo más importante es que nos conozcan fuera de nuestro pueblo. Estoy seguro que habrá que explicarle a muchos que lo vean en Galicia que no está pintado, que esa perfección no es pintura, sino que es bordado, y que estoy seguro que va a ser la envidia de esa cofradía de Apóbrado Caramiñal. Llega a España Yuka, la aplicación que evalúa la calidad nutritiva de los productos y nos dice si son buenos, mediocres o malos. Cuando el impacto es negativo, el sistema recomienda productos similares y más beneficiosos para la salud. La aplicación francesa escanea los códigos de barras de los productos alimentarios y cosméticos para evaluar su calidad. Me parece muy útil porque hoy en día hay productos que sí sabemos que son sanos, otros que no, pero hay muchos que ignoramos y por el tipo de anuncio, por el tipo de etiqueta que tienen, si no sabemos leer bien la etiqueta, pensamos que estamos tomando algo sano en cuanto a azúcares u otros componentes y demás, y resulta que lo que estamos tomando menos sano es de todo. Me gustaría saber cada producto, lo que contiene y lo que no contiene, lo que me puede perjudicar y de todo. Cualquier producto es válido, desde una crema, un gel, refrescos, galletas, hasta infusiones. Pues yo lo veo muy bien a la hora de la gente que tiene problemas, como la gente que no puede comer lactosa o, por ejemplo, para la cosmética, la gente que tiene problemas en la piel. En unos segundos sabremos si es bueno, malo o puede contener algún componente que nos produzca alergias. Tú te metes en la aplicación y es verdad que te dice si es bueno o si es malo. Está especialmente indicado sobre todo para celíacos, para diabéticos y la verdad que es fantástica. Yucat cuenta ya con más de 10 millones de usuarios que optan por utilizarla en los establecimientos. Y la banda El Mono Acero abrirá este viernes el programa Música y Tapas en el Castillo de Lorca. Dentro de la programación turística durante este mes de agosto, lorquinos, visitantes y turistas podrán disfrutar del monumento más visitado de la ciudad con una combinación perfecta de música y gastronomía para pasar las noches de verano. Varios grupos y solistas locales y regionales serán los encargados de amenizar las noches de agosto con música en directo. Una propuesta que se completa con un menú elaborado con productos de la tierra para dar a conocer la gastronomía local con propuestas variadas y opciones para todos los gustos, incluyendo carne, pescado y verduras. El primero de los conciertos estará a cargo de la banda El Mono Acero, integrado por tres cantautores que llenarán el escenario de humor, amor, conflicto y explosión. Los precios serán de 10 euros entrada, concierto más consumición y de 24 euros entrada al concierto con cena. Y a partir de mañana comienzan en Águilas los actos para homenajear a los esparteros. Este viernes en la Plaza de España se llevará a cabo una exposición de panales informativos sobre la historia y tradición del esparto en la localidad costera. Este domingo 4 de agosto se celebrará el Día del Esparto. A las 7 de la tarde comenzará la jornada para honrar el trabajo histórico de estos artesanos. Seguidamente se producirá un encuentro de las musonas del carnaval vestidas con trajes de esparto. Un evento para hacer visible la importancia de esta planta en la vida de los aguileños. Ha llegado la hora de conocer la previsión meteorológica para los próximos días en Lorquecomarca. Durante la jornada de este viernes cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 21. Vientos del este o noreste con intervalos fuertes durante la madrugada y disminuyendo a flojos por la tarde. Y como cada día les recomendamos tres eventos socioculturales para que disfruten del verano. En Lorca podrán disfrutar de una noche musical de verano en la terraza de las Caballerizas del Castillo con cena y música en directo. La cena comenzará a las 9 y media de la noche y el precio de las entradas varía entre 10 a 25 euros. Y en Puerto Lombreras no se pueden perder la travesía familiar Silvium que comenzará a las 9 y media de la noche desde las piscinas de verano. En Águila se va a representar la adaptación de la novela de Víctor Hugo en forma de musical Los Miserables será a partir de las 9 y media de la noche en la Plaza Antonio, Cortijos y las entradas tienen un precio de 15 euros. Pues hasta aquí este informativo. Les dejamos con José Ángel Ayala y los deportes. Que disfruten de la noche. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca, Águilas, a Puerto Lombreras, el Valle del Guadalentín en esta jornada de 1 de agosto de 2019. Comenzamos el mes de agosto, un mes en el que comienza la competición liguera y donde nos vamos a centrar en los equipos de la comarca del Valle del Guadalentín. Hablamos ahora del club de fútbol Lorca Deportiva, equipo que ya ha jugado el segundo partido amistoso de la pretemporada. Se jugó a la noche, lo hicieron ante el Huercalovera y logró la victoria el equipo de Iván Urbano por un gol a dos. Además con remontada. Se adelantó el equipo almeriense por mediación de Taylor. Logró la igualada Nico Aranda, un futbolista argentino que está a prueba en el conjunto blanque-azul y el gol de la victoria lo marcó Andrés Carrasco. El gol, el primero que marca con la camiseta blanque-azul en su regreso al equipo de la ciudad de Lorca. Luis Miguel y Iván fueron destacados en el primer tiempo. En la segunda parte cambió Urbano todo el plantel y metió agarre Piñero y el último fichaje Dilan en la recta final. Paquito dejó detalles de calidad y Carrasco, como decimos, marcó su primer gol con la camiseta blanque-azul. El técnico Iván Urbano hacía una valoración de lo que había sido ese partido y de los temas sobre todo a destacar y sobre todo a rectificar, como es el caso de la defensa, donde hubo diferentes problemas. Un partido muy diferente al que vivimos el otro día por el contexto del mismo. El campo condiciona mucho el juego y la propuesta del rival. Al final, si valoramos el partido en su conjunto, creo que hemos hecho un buen trabajo, pero ha habido otra vez laguna, sobre todo en el inicio del partido. Creo que no hemos entrado bien y nos hemos equivocado. Al final el gol es un regalo, hemos fallado en la salida de balón y luego hemos tenido que hacer un buen trabajo para sacar el partido adelante, que tampoco era el objetivo, pero sí habíamos hablado de este partido que nos va a hacer ver si somos un equipo que se adapta a cualquier campo. Porque sin ir más lejos, el primer partido de Liga es un campo similar ante un rival que domina el juego de balón parado y tenemos que adaptarnos. Creo que luego el partido, creo que el equipo sí que le ha cogido el hilo al mismo y hemos sido capaces de jugar mucho tiempo en campo contrario, que era lo que buscábamos, y acumular situaciones de gol. Han llegado dos, podían haber llegado alguno más, pero salvo los primeros 15 minutos, satisfecho con lo que hemos visto. El equipo Lorquino que sigue realizando incorporaciones. Los últimos han sido Guillermo y Dilan y se ha presentado además a Javi Bolo y a Sergio Rodríguez. Por el momento, el equipo blanque azul tiene nada más y nada menos que 28 jugadores, por lo que se le tiene que dar la baja a seis futbolistas. La baja se le va a dar a esos jugadores durante los próximos días, que van a salir cedidos hasta otros equipos. Eso sí, los últimos en ser presentados, ahí tienen la imagen de Sergio Rodríguez, el lateral izquierdo extremeño que afronta su segunda temporada en el conjunto blanque azul y el delantero Javi Bolo, que llega procedente del Linares. Un hombre que puede venir perfectamente a acompañar en la dupla de ataque a Andrés Carrasco. Sergio Rodríguez, el lateral izquierdo extremeño, indicaba que su objetivo esta temporada será el de lograr el ascenso como se hizo hace dos años. Está claro que cuando viene el objetivo es el mismo. Hay gente en el club que sigue trabajando aquí para aquello, para que las cosas vayan bien. Yo creo que se están haciendo las cosas bien y desde el primer momento al final las cosas salen bien y esperemos que al final de temporada estemos celebrando otro ascenso. Dependientes de los que son los descartes, se recuerda que son seis futbolistas que tiene que dar de baja el club de fútbol orca deportiva. Tres senios, tres sub-23, se darán de baja una vez que finalice el partido ante el Atlas de Marruecos, que se va a jugar el próximo sábado. Y hablamos ahora del Lorca Fútbol Club, un equipo que sigue preparando el debut en pretemporada que se va a llevar a cabo el próximo viernes, es decir, mañana a partir de las siete y media de la tarde en el José Miñarro, donde el equipo del Walter Riffle Pandiani va a jugar su primer partido de pretemporada. Lo va a hacer ante el Racing Murcia de David Vidal, que regresa de nuevo a la ciudad de Lorca, el entrenador gallego que fuera el artífice del ascenso del equipo a segunda división A. Por el momento tiene 17 jugadores cerrados, ya con contrato firmado, el equipo blanqueazul, hay unos 25-26 a prueba y durante las próximas semanas se van a realizar también los descartes. El equipo lorquino que ya tiene cerrado lo que va a ser los diferentes partidos de pretemporada. Uno de los últimos en llegar ha sido el caso de Gabriel Cichero, el central internacional por Venezuela que atendía a las cámaras de Comarcal Televisión para decir que llega ilusionado a este proyecto de la mano de Walter Pandiani. Aquí ya llegando acá y te ves este lindo estadio, estas lindas instalaciones, te das cuenta que es un equipo que no debería estar en tercera, pero bueno, a veces cuando haces mal las cosas económicamente te quedas perjudicado, pero intentaremos este año hacer un buen papel, calladitos aquí con jugadores internacionales que vienen con mucha hambre, eso es muy importante en esta categoría y bueno, con un técnico que todos estos jugadores están muy ilusionados de tener a Pandiani aquí, yo también, porque sabemos, los que conocemos del fútbol, que es un jugador y fue un gran jugador mundial y su actitud y su contagio es fundamental para este equipo. Mañana a las 7 y media de la tarde en el José Miñarro se va a jugar ese primer partido de la pretemporada con entrada gratuita para todos los aficionados, pero además ya se ha cerrado el calendario de pretemporada del equipo Lorquino. En sus pantallas tienen ya los diferentes partidos que va a jugar el conjunto blanquiazul. Mañana viernes ante el Racing Murcia, el día 9 de agosto a las 7 y media de la tarde en el José Miñarro ante el Mazarrón Fútbol Club, otro rival del grupo 13 de tercera división, ante el Calasparra el 14 de agosto a las 7 y media de la tarde en el Mundial 82 y ante el Fútbol Club Cartagena el 17 de agosto a las 8 de la tarde, eso sí, en un campo por confirmar muy posiblemente ese partido se podía jugar en Pinatar Arena. Y hablamos ahora del Águilas, porque ayer también se jugó un partido amistoso, fue el que enfrentó al Águilas Fútbol Club ante el Lorca Club de Fútbol Base División de Honor. Victoria para los aguileños por un gol a cero, obra el tanto de Adgui. El equipo aguileño que suma dos victorias en dos partidos que ha jugado de pretemporada y está ofreciendo sobre todo una buena imagen a nivel defensivo. El Lorca Club de Fútbol Base División de Honor que ha jugado dos partidos, ha caído derrotado en los dos partidos el próximo sábado que va a jugar ante el Huercalovera. Será un partido que se va a jugar en el Estadio del Hornillo. Por el momento, partidos de pretemporada siguen los futbolistas preparando lo que va a ser el inicio del liga. El Lorca Club de Fútbol Base División de Honor que ya ha sacado a la venta los abonos. Unos abonos que se pueden adquirir al precio de 10 euros, al igual que la pasada campaña. Recuerden que este curso también será un curso emocionante, donde los chicos de Paco Jurado se van a enfrentar a equipos importantes de la categoría nacional, como es el caso del Albacete, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Levante, grandes equipos de la competición juvenil nacional. La Liga va a comenzar el próximo 8 de septiembre. Será fuera de casa ante Lucas Murcia el primer partido el 15 de septiembre en su terreno de juego ante el Levante. Por lo tanto, se pretende conseguir superar la cifra de 1.000 abonados que se logró el año pasado. La intención del equipo Lorquino es hacer muchos abonados a ese precio de 10 euros. Y hablamos ahora del fútbol femenino, porque también se está confeccionando ya el inicio de la pretemporada para el brócoli mecánico Lorca Féminas. El equipo de Sergio Sánchez va a comenzar a entrenar el próximo día 6 de agosto. Es el día elegido por parte de la plantilla Lorquina para comenzar los entrenamientos de cara a una competición que va a arrancar el 15 de septiembre. El equipo de Sergio Sánchez, recuerden que se ha reforzado con chicas importantes, como es el caso de Alba Jiménez, Natalia Santaella, Alba Bueno, Paula Romero y Lidia Tarazón. Ya están confirmados también algunos de los amistosos. El primero de ellos se va a jugar el 17 de agosto en el Mundial 82 ante el conjunto del Elche femenino. El segundo será ante el Ciudad de Murcia en la capital del Segura el 23 de agosto a las 8 de la tarde. La presentación va a ser en un torneo novedoso denominado Eterna Capi en homenaje a Blasa Ruiz que se va a jugar el próximo 5 de septiembre a las 8 de la tarde ante el Almería B. Y cerramos con atletismo. Cerramos con la tradicional carrera nocturna de Águilas que se va a desarrollar el próximo 24 de agosto en Águilas. Es una carrera en la que ya está abierto el plazo de inscripción y que va a ser la edición número 37. El Patronato Deportivo Municipal de la Ciudad de Aguileña organiza esta carrera nocturna internacional alcaldesa de Águilas, una prueba referente en la región de Murcia y sobre todo también en España que está incluida dentro del calendario de la Federación Murciana y de la Real Federación Española de Atletismo. En lo concerniente al trofeo alcaldesa de Águilas se entregará el clásico trofeo, el Águila, a los tres primeros y primeras clasificadas así como trofeos en metálico para los diez primeros clasificados. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día jueves 22 a las 8 de la tarde. Una de las pruebas estrellas que se celebra durante el verano y además en Águilas donde ahora se está disfrutando de este verano. Nosotros ponemos punto y final a esta edición de Deportes les dejamos con la programación de Comarcal Televisión regresamos mañana viernes con más información deportiva hasta entonces que pasen una feliz noche.